Este domingo, primero de marzo, se llevó a cabo con gran éxito la edición 2020 de la Quermés del DIF, un centro de convivencia familiar, una muestra enorme de la cultura, del color, de la gastronomía, del sabor de Michoacán. Todo esto para ayudar al sistema DIF en Michoacán. De verdad es maravilloso ir a esta Quermés, participar en la tómbola, probar unos tacos de chivo tatemado, había corundas, había pulque, mezcal, micheladas, había mariscos, había mojarras, había olla podrida, había carnitas, había barbacoa, había de todo. Pero sobre todo, la disposición de miles de personas que se dieron cita ahí en los jardines del orquidiario, en el centro de convenciones, para disfrutar de este evento y para ayudar al sistema DIF Michoacán. Sin duda alguna que debemos de hacer un destacado reconocimiento a la directora general del sistema DIF, a Rocío Beamonte y todo su equipo por la organización. No hombre, las nieves estaban puff. Yo probé una de frambuesa y hasta le di a mi hija y le encantó la nieve de frambuesa. A mi hija sí, muy rica la nieve. De verdad, o sea, extraordinario. Bien por Rocío Beamonte, bien por su equipo de trabajo, por todos los ayuntamientos que se sumaron, por todas las dependencias estatales y federales que participaron. Muy bien. Solamente es, ay los pambazos, Dios santo, no sabe usted, de verdad todavía me duele el estómago de todo lo que comí. Pero bueno, no, todavía no. Solamente voy a hacer una crítica constructiva y espero que lo tomen con el mejor de los ánimos. Porque sí ocurrió una cosa reprobable, una situación que espero no se repita para el siguiente año ni para los subsecuentes. La terrible contaminación auditiva que había en la Kermes. O sea, eso de que todo mundo cargue su bocinita y que estén compitiendo a ver quién es el que grita más fuerte o a ver quién es el que tiene el mayor escándalo, fue terrible. O sea, eso sí, tache para la Kermes del DIF por haber permitido la terrible contaminación auditiva que hubo. Porque al que se le antojaba sacaba su bocinota y si no traían este micrófono, aventaban la música. O sea, de repente, por un lado, tres, cuatro bocinas, por el otro lado la banda, por el otro lado el ruido que causa el tumulto, la concentración de personas. Eso sí, la verdad, debemos de llamar la atención de los organizadores para que no lo permitan, ¿sabe por qué? No es que uno sea, pues, sangrón. Hay niños, van muchas niñas, van muchos niños. Y los altos niveles de decibeles de las bocinas les dañan el oído. Eso causa daño. O sea, no es que me lo invente, eso causa daño. Si a uno mayor le causa daño, ahora imagínense la gran cantidad de niños que había ahí y que no se tuvo la consideración. Y primeramente por quienes llevaron las bocinas. Y luego también un reclamo muy respetuoso de que no hubo nadie de la organización que les dijeran, oye, bájale o apaga tu fregadera de una vez. Vale, ahí sí, nada más esa crítica, ese señalamiento, y lo hacemos de una forma constructiva, es lo que señalamos sobre la Kermés del DIF en su edición 2020. Kermés del DIF en su edición 2020.